Hola compas, bienvenidos a un nuevo video en mi canal En esta ocasión lo que haremos es configurarle una IP estática a nuestro servidor CentOS Una vez que la instale no configure ningún tema de la red Entonces ahora lo que voy a hacer es ponerle una IP estática Para posteriormente utilizarlo como servidor Entonces lo primero que haremos es revisar nuestras interfaces de red Para ver como se llaman Con el comando ifconfig Y veremos que me aparecen dos Lo, que es localhost y la ns33 Que va a ser mi interfaz de red que voy a configurar Para tener una IP estática Para esto voy a usar un comando Una utilidad con la que cuenta CentOS Nm2i Entonces sudo nm2i Y nos va a abrir esta pequeña interfaz Y lo que voy a hacer es modificar una conexión Entonces voy a seleccionar la ns33 Le voy a dar a editar Y como pueden ver aquí Tiene para configurar la IP versión 4 La IP versión 6 En este caso solo voy a configurar la IP versión 4 Por default mi interfaz no se conecta a la red Entonces voy a seleccionar que se conecte de forma automática Para que cuando reinicie el servidor Pues siempre se conecte automáticamente a la red Y aquí le vamos a dar manual En este caso Y aquí en mostrar Nos vamos a direcciones Y vamos a añadir la dirección En mi caso yo estoy en una red local Del segmento 0 Entonces voy a poner La IP que quiero para mi servidor En este caso yo quiero la 104 Me voy a poner la 192.168.0.104 Luego en puerta de enlace Pondremos nuestro Gateway o IP del router En mi caso es la 192.168.0.1 Y bueno en servidor DNS Voy a poner Mi mismo Router Y voy a añadir otro servidor DNS Adicional Va a ser el de Google El 8.8.8.8 Y listo Vamos a dar en Aceptar Parece que mi configuración ya está lista Y Le damos a aceptar Entonces ya Mi IP debería ser la 104 Si ejecutamos través del comando IfConfig Veremos que efectivamente es la 104 Y ahora voy a dar Pinja Google Para verificar que ya Tenga conexión mi servidor Y efectivamente Ya está dando ping Por lo cual ya estoy conectado al internet Con mi IP estática Y eso sería todo Espero que les sirva este video Para cuando estén configurando su servidor No olviden suscribirse a mi canal Dale pulgar arriba Dale a la campanita Y nos vemos Para la próxima compas Gracias por ver el video Y nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!